hola qué tal amigos cómo están en este pequeño vídeo vamos a realizar la construcción de un pequeño muro circular con panderetas ladrillo de 20 x 30 centímetros y por cierto va a ser breve y detallado bueno la dosificación de la mezcla que vamos a utilizar es de dos carretillas de arena más una bolsa de cemento y más agua no bueno iniciamos muy importante esto de humedecer y saturar estos ladrillos pandereta ya que el porcentaje de absorción de estos ladrillos es alto no para nosotros poder tener una mejor trabaja de trabajabilidad no y así también como la superficie de contacto en la que vamos a asentar bueno iniciamos colocamos el mortero de una capa lo más uniforme posible de 1.5 centímetros a 2 y así no en toda la superficie de contacto y en esta parte lo que hacemos es dividir el ladrillo pandereta en dos partes no de manera un tanto empírico con un martillo dividimos en dos partes para nosotros poder tener una mejor trabajabilidad al momento de moldear el muro circular y esta parte es la más importante no ya que nosotros debemos tener un nivel de mano para nosotros poder medir la verticalidad del muro es la única herramienta que trabaja en este cuando realizamos este tipo de trabajos medimos la verticalidad de cada bloque y así también como la horizontalidad debemos de percatarnos que esté lo más uniforme posible lo más horizontal posible y así continuamos con este mismo procedimiento con este mismo procedimiento en cada bloque o en cada ladrillo pandereta no medimos la horizontalidad y así acomodamos cada bloque ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora podemos diferenciar la forma circular del muro que estamos proyectando Y ahora lo que hacemos es rellenar las juntas entre las aberturas de los ladrillos Pandereta rellenamos todas las juntas verticales entre ladrillos de a unos rellenamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!